Ajax de Holanda será el rival del estándar de Lieja donde milita el mexicano Guillermo Ochoa, luego de ganar al Sturgras 1-3 en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Champions League y superarlo. En el global 1-5. El equipo holandés enfrentará al campeón de la Copa de Bélgica en la penúltima fase previa, donde ambos buscarán avanzar para alcanzar un lugar en la fase de grupos de la mejor competencia de clubes. El portero mexicano deberá poner atención al poderío ofensivo que mostró en esta ronda el equipo holandés, donde el veterano Klaas Januntel Aar se destacó con un dolete que dio la victoria definitiva a su equipo. Al 39' David Neres mandó un centro largo a Utelar, quien dentro del área recibió el balón de pecho y sin dejar caer la pelota remató de izquierda para vencer el arqueros y Ebenan que no pudo hacer nada para detener el balón. En la segunda parte, Neres intervino nuevamente con un pase desde la derecha hacia Dusan Tadic, quien empujó el balón al fondo y marcó así su primer gol oficial como futbolista del equipo de Amsterdam. Un telar completó su doblete tras recibir un pase filtrado, tras lo cual definió de pierna derecha ante la salida del portero austriaco el 77' y con lo que el juego parecía definido. Sin embargo todavía llegó un error de Andrea Onana que permitió el gol del descuento para el equipo austriaco. El partido de ida de la tercera ronda clasificatoria se llevará a cabo el 7 de agosto a la 1 de la tarde, tiempo de México en el estadio Maurice Zufrasne en Bélgica. Cabe señalar que si llegara a perder estándar de Lieja contra Ajax, ingresaría de manera directa a Europa League. Lo que podría no estar perdido todo para el arquero azteca y compañía. Para ver más noticias en MSN mexicano entre los 10 jugadores a seguir en Europa, vídeo de Copa 90 es clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0059 Configuración desactivado HDHQS de lo mexicano Entre los 10 jugadores a seguir en Europa Copa 90 Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.tv 0-53 Vamos por título Internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas Dego ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.tv 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Subtitulado por Jnkoil Siguiente